En esta ocasión nos encontramos en Moca, municipio de la provincia de España, cuna de héroes y de lugares impresionantes. A mis espaldas, uno de esos lugares que constituye nuestra cultura, la Iglesia Corazón de Jesús. Este municipio cuenta con lugares hermosos e históricos como son, Las Hermanos de la Masa, locomotoras sobre los antiguos pilares del viaducto. Es el único municipio del país que cuenta con un zoológico botánico inaugurado en el 1883. Una de héroes y secultureras de Tirano. Según nos cuenta la historia, un 26 de julio de 1899, en este mismo lugar, fue ajusticiado Ulises Herón. Hasta aquí un reportaje especial, esperando que haya sido de mucho agrado. Estuvo con ustedes Carlos Capellán para la zona joven del show de Mediodía. Estuvo con ustedes